Y ya no he visto a la pandilla en un largo, largo tiempo. La gente se olvidó de nosotros. En mi mente nada más. Solo son retratos que observar. Por eso hoy mi verde es gris. También cae la lluvia para mí. Recuerdo bien cuando al rockear el teatro colapsó. No pensé que fuera a extrañar tus morgasbor. Si yo pudiera otra vez. A un escenario al fin volver. Tal vez no habría quien quiera mirar. O esto no se pueda reparar. Tu ato bala de cañón me daba ilusión. No eras tan gracioso más. Me hacía reír tu humor. En mi mente y nada más. Son solo retratos que observar. Traigan la cámara. Estoy a cuatro. El gran monstruo volará de nuevo al fin. Esta canción es totalitariamente, transparentemente deprimente. Así. Uno, dos, tres. Si ocurriera otra vez. Esa risa es provocar. Esa risa es provocar. Por el fin y el fin y el fin y el fin y el fin. Se le podrá temblar otra canción. Pero aquí estoy nada más. Son retratos que en mi mente están. Parece que no tiene... ...